Sí. Me hace no me ligar, tenés razón, la vida es una herida absurda, es todo, todo tan curva, que es una curva nada más mi confesión. Cuéntame tu conmigo, decime tu fracaso, no ves la pena que me he ido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, para tu retato del olvido. Yo sé que te has dado, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vidrio, pero es el viejo amor que tiembla abandoneón, y busca en un licor que aturda, la curda que al final termine la función, corriendo de un telón. Al corazón Un toco de recuerdo y sin sabor, brotea tus razones, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda, al volcar la última cunda. Cérrame el ventana, que quema el sol, su lento caracol de sueño, no ves que vengo de un país, que está de olvido siempre, tras el amor. Cuéntame tu conmigo, cuéntame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he ido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, para tu retato del olvido. Yo sé que te has dado, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vidrio, pero es el viejo amor que tiembla abandoneón, y busca en un licor que aturda, La curda que al final termine la función, corriendo de un telón. Al corazón 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 Al corazón